Jesús, el Mesías, anuncio de su nacimiento. En el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a visitar a una joven virgen, comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. El compromiso de matrimonio era una obligación formal, y no podía disolverse sin un divorcio legal. Así a José, descendiente del rey David, ya se le consideraba oficialmente su esposo. El ángel Gabriel debía comunicar a esta señorita de Nazaret, su participación en el cumplimiento de la promesa de Dios. Desde que el pecado entró en el mundo, en el Edén, Dios dijo a Eva y la serpiente, Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Así que el Mesías nacería por medio de una virgen, sin la participación de un varón. Y el ángel entró donde estaba María, la saludó, y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor está contigo, Dios te ha bendecido de manera especial. La gracia es un don o regalo inmerecido que Dios da, por su puro efecto y voluntad. Y Dios había creado y cuidado a María, para derramar sobre ella su gracia y bendición, más que en todas las mujeres. María se sorprendió mucho, al oír un saludo tan extraño, y se preguntaba, ¿qué significaba eso? Entonces el ángel le dijo, María, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a quedar embarazada, y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre, Jesús. El profeta Isaías había escrito 700 años antes, El Señor mismo os dará señal, He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo. Su nombre sería Yahshua, o Jesús, que significa, Yahvé salva, o Dios nos salva. Este será grande, y será llamado, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, le dará el trono de David su padre, Y reinará sobre la casa de Israel para siempre, Y su reino no tendrá fin. Al Mesías Salvador, se le daría otros nombres, Isaías escribió, Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, También, Emanuel, que significa, Dios viviendo entre nosotros, Y su reino sería eterno. María le preguntó al ángel, ¿Cómo pasará esto, si aún no me he casado? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti, Por eso, el niño que va a nacer, Será llamado Santo, E Hijo de Dios. El pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva, Y por el pecado entró la muerte, Y la muerte pasó a toda la humanidad, Porque todos pecamos. Pero este niño, Aunque sería en todo igual a nosotros, No tendría pecados, Y sería llamado, Santo, E Hijo de Dios. Tu prima Isabel, Aunque ya es muy vieja, También va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, Pero hace ya seis meses que está embarazada. Para Dios, No hay nada imposible. El ángel le aseguró a María, Que no hay nada imposible para Dios. Esto es lo que significa, El Omnipotente, O el Shaddai, En el idioma hebreo. Entonces, María dijo, Yo soy esclava del Señor, Que Dios haga conmigo, Como me has dicho. María no se consideró a sí misma, Un ser especial o sobrenatural, Sino una sierva obediente, Para hacer la voluntad de Dios. Reconoció que había sido creada por Dios, Con el propósito especial de encarnar al Hijo de Dios, El Mesías. Y el ángel se fue de su presencia. De acuerdo a la Biblia, ¿Cuál es la respuesta correcta? Pregunta número 1, ¿Dónde estaba Jesús, Antes de nacer como un bebé, Aquí en la tierra? Inciso A, Él no existía. Inciso B, Él siempre ha existido como el verbo, Y la sabiduría de Dios. Inciso C, Él era un Dios. Pregunta número 2, ¿Cuántas de las cosas que existen, Fueron creadas por Jesús? Inciso A, Algunas las hizo Él, Y otras el Padre. Inciso B, Todas las cosas fueron hechas por Él. Inciso C, Él no creó ninguna cosa, Porque sólo Dios es creador. Pregunta número 3, ¿Desde cuándo prometió Dios, La venida del Mesías Salvador? Inciso A, 700 años antes de que Jesús naciera. Inciso B, Después que entró el pecado al mundo, Por medio de Adán y Eva. Inciso C, Cuando empezaron a anunciarlo los profetas. Pregunta número 4, ¿Qué anunció el profeta Isaías, Respecto al nacimiento del Mesías Salvador? Inciso A, Que nacería a través de una virgen. Inciso B, Que vendría a salvar sólo al pueblo judío. Inciso C, Que sólo los buenos y justos podrían acercarse a Él. Pregunta número 5, ¿Qué significa el nombre Jesús o Yahshua? Inciso A, Que a B salva o Dios nos salva. Inciso B, El Salvador de Israel. Inciso C, Padre Jesús o Chuchito. Pregunta número 6, ¿Qué concepto tenía María de sí misma? Inciso A, Que era una diosa, Y que ya sabía que sería la madre del Mesías. Inciso B, Que era sin pecado concebida, Y por eso Dios la había escogido. Inciso C, Que era creación de Dios, Con el propósito especial de encarnar al Mesías. Pregunta número 7, ¿Qué otros nombres dijo Isaías que tendría el Mesías? Gracias por ver o escuchar este video, Y llegar hasta el final. Si ha sido de ayuda para tu vida, Dale like y compártelo con otros. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver toda la serie. Se despide tu amigo, El Dr. Antonio Álvarez, Deseándote gozo, Paz, Y salvación.